¿Qué dices? ¿Cómo le va a placer saludarlo? ¿Cómo está usted? Lo mismo. Esta música, no sé si te llega un poco, más o menos, mucho... Sí, vos sabés que cuando la gente es joven son todos comunistas. ¿No? Pero claro. No, papá te mantiene, entonces vos tenés tiempo para ir a marchar, para manejar tus ideas y lo demás. Hay algunos que, bueno, que nos vamos manteniendo en las ideas y otros que después cambian, se hacen burgueses y después terminan, qué sé yo, siendo derechistas, por decirlo de alguna manera, que al final cada cual tiene y es dueño de hacer y su vida lo que quiere. Pero más vale. Entonces, estas son canciones, son la melodía, las letras no las escuché, pero es la melodía, la forma. Entonces, cosas interesantes, te hacen recuerdos, qué sé yo, y cuando éramos jóvenes, que escuchábamos este tipo de cosas, queríamos cambiar el mundo, así como yo quiero cambiar el fútbol todavía. Y creo que me voy a morir, no lo voy a lograr, pero bueno, es más o menos así. Todos tenemos alguna idea de querer cambiar algo, ¿no? Seguro. Yo creo que usted en su momento también quiso cambiar cosas. Pero sin duda, sin duda. A ratos peleando contra los molinos, ¿no? Esta es una linda canción también, ¿no? De esa época en la que las libertades estaban tan restringidas, ¿no es cierto? Y, caramba, uno se sentía, pues, mal, ¿no? Mal, mal, difícil. Sabia Nueva, por si acaso, el grupo. Yo, imagínate, aquí yo escuchaba a Sabia Andina, los veía, los conocía, los escuchaba cantar. Claro, claro. ¿No? Con punto maravilloso, ¿no? Los Carcas. Bueno, hace cuarenta y tantos años. De los Carcas, no mucho, fíjate. No, no, no. Después, en ese tiempo, no pasaba. Claro, no, no era mucho. Digamos, el tiempo en que me dediqué a escuchar música, yo no estaba en ellos. De acuerdo. Ya. O sea, porque te acuerdas que estaba el Internacional, y estaban los Escudos. Sí. O usted estaba chico todavía. Sí. Pero no tan chico, pero estaba un poco menor, no lo dejaban entrar. Entonces, ahí venían todos los artistas, los viernes eran las peñas, estaban todos los artistas. Además, estaba la otra de arriba, la Naira, la de más arriba y la otra. Y no sé, había más posibilidad de ir a escuchar buena música, porque es la palabra esa. Tal cual. Te voy a mandar un aviso a tu WhatsApp esta tarde. Un aviso del Internacional. ¿Toma días? Sí. Un aviso que te va a llamar la atención por algún motivo. Ahí vinieron los mejores cantantes, ¿no? Sí. Estuvimos los mejores cantantes. Usted también tuvo ahí, ¿no? Tengo tu canción aquí. Sí, no. Pero no quiero todavía. No, no, no. No me hagas eso. En el deportivo la voy a poner porque ahí no tengo ningún problema. Ni se te ocurra. No, hay censura. Hay censura. Sí, hay censura. Al final usted lo intentó. Hay tantos medios cribagos que nunca lo intentan, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo quisiera haber sido cantante alguna vez, pero nunca lo intenté. Tienes una voz poderosa. Pero hay que... Tango que lo has podido cantar muy bien. Te imaginas de tango me muero de hambre, ¿no? No, no. Yo conocía a unos que cantaban tango aquí y andaban con la cabeza pintada. Yo los miraba así, unas camisas rojas, se ponían unos sacos. Ay, no. Dejémoslo ahí. Ariel Irusta. Ariel Irusta, ¿no? Sí o no. Gran Ariel Irusta. Y Dardo Greco, la hermana. Antes era distinto. O sea, podíamos ir a escuchar buena música, ¿no? Cierto. Toda esta música la escuchábamos en Los Escudos, en el Internacional, ¿te acuerdas? No, me acuerdo. La Casa del Corregidor, había tantos. Sí, sí, esa es la calle ahí, ¿no? Sí, el restaurante, debes acordar. También, el que estaba en el Prado, ahí cantaba La Riqueta, en el Eslato, ¿te acordás? ¿Qué tiempos aquellos? Parece que fue ayer. Y han pasado cuarenta y algo. Qué bueno. Escuché eso. Yo estaba chiquitito, sí. No, no. Papá me llevaba, ¿viste? No, por supuesto. A mí también me contaron todo eso. Sí, pero de verdad que está muy bonita eso, de verdad. Son los buenos recuerdos que uno los va a mantener, ¿no? Seguro. Bueno, vamos con los penales que reclaman los satigrados. Porque la gente de Dieztronka, la hinchada, perdió Dieztronka. Sí. Le ganó Guavirá, le ganó bailoteo. Caramba, caramba. ¿Te acordás que veníamos diciendo que el patriota ya no corre, zapatea? Necesita un volante con tensión. La sacaron barata en Tarija, ¿ya? Terminaron ganando. Ursino hace cinco o seis partidos que no fue a nada. Tú estabas hablando de Saucedo, cuando dice el patriota. Sí, Saucedo el patriota. Menona. Sí, le dicen Menona porque vendía queso. No es porque sea blanco así. Porque si no vos también serías Menona, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué no? Diez centímetros más, pero igual. Pasa, ¿viste? Pero hay Menonos más bajos también. Mira. Entonces, él vendía queso. Por eso que le dicen Menona. No es porque el Menono. Sí, Menona, ¿qué? Menona son grandotes. Blanco, ojos claros, o oscuros, pero azules. Entonces, y este no ve. Entonces, abrigüe. Y no ve que la radio se presta para todo chisme. Sí. Entonces, en dos minutos, no, este vendía los quesos que le lleva a su hermano. Por eso le hizo Menona. Ya se que solucionó el problema. Claro, porque generalmente los menonitas venden queso. Venden queso, venden yogur, mantequilla. Todo ese tipo de cosas. Gente muy trabajadora. De acuerdo. No se mueven los muchachos al medio, dices tú. No, no se mueven. Entonces, eso genera dificultades porque Orien, perdón, Diastron que tiene problemas por las bandas. Entonces, si tú tienes volantes de contención, la gente dice que yo, que a Guayar es mi hijaón. Ni siquiera lo conozco al chico ese. Entonces, el chico Guayar, ¿qué es lo que hace? No tiene, qué sé yo, la estatura que debería tener un volante central un poquito más alto. Pero el tipo se la gana corriendo. Entonces, él es que corre acá, sube el lateral y él cuida el espacio. Te sube un central y él, o sea, de vocación defensiva. Entonces, eso no tiene Diastron que es por ahora. Entonces, ayer pasó calores. Había pasado calores con equipos que no le podían marcar. Pero Guavirá le marcó y le terminó ganando. Entonces, como siempre, hay que salir a echarle la culpa al árbitro. Estos son los penales. No, no, la altura, digamos. En el caso de los visitantes es la altura y el local el árbitro. Ahora, ¿qué hizo Guavirá? Estrón juega con dos delanteros frontales. ¿No es así? Le puso tres defensores. Igual le puso los dos laterales. Y jugó con doble lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hizo un cerco que los tipos... Falta imaginación. O sea, ¿cómo es que tú puedes doblegar un cerco de esa manera? Espacio no te deja. Está el remate a media distancia. Pero lo que pasa es que esto, lo que te digo, el cuento del perro, que persiguen la movilidad, la goma, ladra hasta que llegan, ahí se les acaba la imaginación. Le paró el auto y ya no tiene que hacer. Entonces, el centro, el centro y Triberio que se las busca a todos. Al comienzo a mí no me agradaba Triberio. Pero después me da cuenta que es un muy buen jugador, que las busca, que le pone muchas ganas. Y es el que sobresale arriba. Prost es un delantero de equipo de medio pelo, no es para Diestrongue. Siempre lo hemos dicho. Los penales, decías. Dos penales. Vamos a ver, rapidito. Sí, ¿qué pasó ahí? Penales que reclamaba los atirados. Estas son las jugadas de los penales. ¿Me entendés? Ahí está. Vamos a ver, viene la apertura, el cambio. Ese es el chico, ¿ves? Muy buena jugada. Y ahí se tira, es un piscinazo. No se engancha, él se engancha. No llega, no llega. No, no lo toca, no lo toca. No lo toca, o sea, no lo toca. Si hay contacto es porque lo provoca el delantero. Es porque el mismo lo provoca. En vez de seguir, porque se lleva la pelota. Sí, porque había enganchado bien, la jugada era buena. ¿Quién es Chura o quién? Sí, Chura. Y ahí le saca amarilla. Pero está fingiendo. ¿Y fueron a verlo al VAR o no? No, no hay necesidad. Cuando el árbitro entiende que no hay necesidad. Y el VAR, o sea, el VAR te dice, cuidado, cuidado, creo que hay algo. Entonces ahí es que él escucha. A solicitud, digamos. Bueno, aquí está claro que no hubo. No hubo. Y los atirados, qué sé yo, están molestos. Dicen que el árbitro se ha perjudicado. Yo creo que no, yo creo que ellos mismos se han perjudicado. El problema de Baggio, ¿cuál es el inconveniente del técnico? El técnico viene de Argentina. El fútbol argentino usted lo conoce. Es un fútbol de mucha intensidad, de mucha marca. Él, los primeros partidos, logró que los jugadores presionaran arriba, alto. Una intensidad bárbara. Pero resulta que estos guachos entrenan una hora y media y se le acabaron los víveres. Entonces ya no corren, pues. Es el problema. Este es el otro penal. Ese es el otro supuesto penal. A ver. Ah, no, ahí, ¿cuál? Ahí está. Ah, esa, esa, esa. Que pega en el brazo, en la mano. La imagen no es lo... A ver, a ver si la podemos parar. Ahí. A ver. Ahí, ahí levantan los brazos justamente. Prost, ¿no? Es el que levanta los brazos. Y grita penal, ¿no? Estos son peor que alumno. Bueno, ahí está, mira. O sea, se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Fíjate. Sí. No, no, no es del todo clara. Parece que es en el abdomen que le da la pelota. Tampoco la vieron en el bar ni nada. Tampoco nadie la vio. Entonces, ese es otro de los penales. ¿Esto es lo que indigna a la gente del Tigre? Por eso salieron a gritarle cosas a la pérdida. Sí, porque hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Esta vez el presidente no salió a llorar. El otro día ganaron en Tarija y lloraba, ¿lo viste, no? Que lo acompañe, que esto es el equipo. Sí. Pero esas son las jugadas que los penales que reclaman los atigrados. Que en todo caso no fueron, ¿no? Bien. Ahí los muchachos están tratando de hacer. Ahí tiene la mano extendida. Pero fíjate, le dan en la panza. Sí. Claro, lo que pasa es que está la mano y baja la mano del defensor. Claro. Pero no. No pasa nada. Ay, por esto me van a dar con un fierro. Por decir que no hay penal. Pero la verdad es la verdad, ¿no? Ahí va. Mira, ahí está. Sí. Claramente. Le dan en el estómago. Le dan en la panza. Además que ese es medio gordo. Bien. Bueno. Vamos ahora. Después que termina esto, salen a protestar, por supuesto, los hinchas del equipo atigrado. Han protestado contra el tema. La gente se quedó afuera del estadio anoche. Y ese es el reclamo que tienen contra los árboles, ¿no? O sea, no reclaman contra los futbolistas, sino contra los árboles. Escucha un poco. Es que los insultos son de gran calibre. Dale, dale, dale. Dale un poco. Cada vez que escuchés un pito, tiene que ver con un HDP. Para que tengamos idea. Es que yo no escucho nada, la verdad. Sí, no, no. La verdad. Está bien que sea medio sordo, pero no es bastante. Ahí está. Ahora sí. La cosa es que estaban embravecidos. Uno cuando va al estadio mira de distintas maneras. Porque no tiene el tema de la reiteración o ver la jugada que se dio una vez. Porque a veces es muy rápida, ¿no? Totalmente. Entonces eso fue lo que pasó. Y están bravos, están enojados, le echan la culpa. Creo que el presidente salió a decir que lo va a recusar al árbitro Jordán, ¿no? O una cosa así. Sí, pero... No quiere que dirija más al equipo. Es lo mismo que vos. Vivís recusando jueces, digamos. Lo mismo. ¿Qué pasa? Nada. Te ponen otro. Y ese le dice a ese, ¿sabes qué? Ese es un maldito. Hay que darle con un fierro. Y se acabó. Peor. Peor todavía. Puede generar una reacción corporativa, digamos. Es lo mismo que vos va y denuncia a un policía. Te agarra el otro y te va peor todavía, ¿no? A veces hay que hacerse el loco, ¿no? Seguro. Ahí está. La protesta de los hinchas que era contra el árbitro, ¿no? No era contra los jugadores ni contra el técnico. Y yo creo que se equivocan. Yo creo que es contra algunos jugadores. Debería ser contra algunos jugadores. Que le ponen muy poco en el terreno de juego. Ganan tanto dinero y no corran. O sea, el tipo labura una hora, una y media de trabajar. Ahora, si el técnico le dice, vamos a trabajar en la tarde en doble turno, resulta que los tipos no quieren ir. ¿Cuántas horas laburas vos aquí? ¿De las seis hasta qué hora? ¿Talas once y media? No, yo llego acá a las cuatro y poco. ¿Te divorciaste? No, te pregunto. No, no. Pues para levantarse a las cuatro, llegar aquí a las cuatro, tenés que levantar más o menos a las dos y media. A las tres, sí. A las tres estoy arriba. Pero bueno, está bien. No es nada que se... Sí, la gente aquí se queja a veces y resulta que cuando van a trabajar a otros países se levantarán a las cinco de la mañana. Tan cual. Y hacen cosas que aquí no deberían. Y hacen cosas que no... Y allá me va bien, dice. Pero si hubieran laburado los ociosos aquí, de esa manera, les hubiera ido mucho mejor. Igual o mejor. Yo me estoy más tranquilo, sin que nadie los señale. Es verdad. Siguiente. Bueno, Víctor Hugo Pérez, escúchalo. Pérez se ha hecho famoso por este tipo de desabruptos. Siempre lo buscan cuando hay alguna dificultad y lo llevan. A veces nadie sabe quién le paga, pero aparece. Esta vez eso es un tema cuando insultan los vocales del Tribunal de Resolución de Disputas. Escúchelo. Le hemos tapado, por supuesto, los insultos porque no corresponden. La verdad es que nunca pensé que después del incidente que tuvimos y las excusas que ustedes pusieron, los miembros del TDD, el hijo de p*** de Terraza, el hijo de p*** de Juan Mejía Coca, el hijo de p*** del otro tribunal nuevo, el p*** de Froglán Zapata Chávez, sigan ustedes conociendo las causas. ¿Qué quieren que vayan y les pegue? ¿Los escupa? No van a llevar más causas de Wittermann ustedes maleantes de p***, hijos de p***, ¿ya? Voy a ir personalmente con la barra de los burkas y los voy a sacar de la... Bueno, ese es inadmisible, ¿no? O sea, ¿te podés dar cuenta? O sea, ese es el grado de la ordinariedad pura con que se está manejando nuestro foro. Y todo esto es porque a este señor, ¿ya?, que no firma como abogado en los temas legales del cuadro de Wittermann, lo han contratado para que vaya y trate de solucionar lo que no tiene solución. O sea, aquí Wittermann tiene que pagar y punto, como el millonario que ofreció un millón y medio al entrar y un millón y medio después, tres millones, no tiene un mango, pues lo mandan a este terrorista para que vaya y enciende el rancho. Ese es el problema que hay. Sí. Entonces, que voy ahí con los burkas. Los burkas es un grupo, usted más o menos se tiene que ubicar. Hasta a mí me han avanzado de muerte, que esto, que lo otro. Alguien les tiene miedo, dice, porque son la mayoría con prontuarios policiales. No conviene estar por ahí muy cerca. Quienes los conocen dicen que son gente que, bueno, que ha tenido algún pasar por allí, por la chirola, ¿no? Entonces, ese es el problema de cada uno, ¿no? Entonces, lo mandan a este ciudadano para que se exprese de esa manera. Complicado, ¿no? Porque además... Esto va a generar, va a generar respuesta. No, 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 por supuesto. El abogado Eduardo Terraza, vocal, ya presentó una denuncia penal. Este es en lo que publicamos nosotros y que tiene que ver, ahí está. El abogado Eduardo Terraza, vocal, te deja acordar de esa, aunque no creo. Este era arquero de Blooming, este era arquero de Petrolero. ¡No! Sí, y este lo... Sí, este salió campeón. Este lo contrató Blooming con... ¿Eduardo? Ese es Eduardo Terraza, arquero de Blooming. No te creo. Y se lo llevaron a un volante central que era Castillo, un moreno, que jugaba con las medias ojo, ¿te acordás? Claro, me acuerdo. Que marcaba y corría. Esos dos se los llevaron, estos eran empleados de yacimiento. Mirá. Y se los llevaron a jugar a Blooming a Santa Cruz. Eduardo Terraza. Eduardo Terraza. Y este Terraza ahora es el abogado. Bueno, hacen como que... Yo también le doy con un fierro a esto ya. Hacen como 20 años que están ahí. Búsquense pega, viejo, ¿no? O sea, renovemos también las cosas. Vocal de Terede presentó una denuncia penal en contra de Víctor Hugo Pérez por supuestos delitos de difamación, injurias, amenazas, etc. O sea, no te puede dar, por muchas redes sociales que tienen, no te pueden amenazar así. Complicado, complicado. Peligroso. No. ¿Qué es? Es que te meten miedo. Claro. O sea, cuando te buscamos a alguien, un abogado, ya, y que te mete miedo de esa manera, dices, ay, ¿qué va a pasar? No, claro. Y él en el Terede lo van, estos dicen que este ha ido para allá, ya ha llorado. O sea, uno dice que este es hecho al macho y los otros dicen que son más machos que él. Tremendo. Bueno, pero todo esto está, pero todo esto está porque el señor Goitia, que es el presidente del tribunal en la última instancia, no le da la gana sacar ya unos juicios a favor de los futbolistas en Wisterman, porque no hay plata. O sea, si hay alguien que lo hace vivir a Wisterman y lo mantiene vivo es Goitia, porque el tipo que apareció ahora no tiene un mango. Pero yo estoy pidiendo, o sea, queremos hacer una nota. Sí, ¿dónde lo encontramos? Pero averigüen, pues, el nombre de la empresa, ¿dónde está? Las conferencias de prensa las hacen en el hall del edificio donde vive. Para que tengas una idea. Antes la hacían en una pastelería, en una heladería después. Una vez le sacaban una foto con un técnico español, le hicieron una heladería. Hombre, causó furor hasta en España. El Wister, pues, presenta al españolísimo en una heladería, hombre. Pero menos huevo salteña y helado ese día. Qué tremendo. Ese es nuestro fútbol. Una pena. Y violento, ¿no? Violento. Porque eso después se va a la tribuna, ¿no? Empiezan los gritos, los cánticos, las agresiones, etc. Y la cosa va levantando temperaturas, ¿no? Se complica, ¿no? Complicado, complicado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, así viene la vaina, ¿no? Montero estaba de aniversario ayer. ¿Qué tal? Eso sí que son casualidades. Caramba, imagínate. Hasta ahora. De verdad, están en la plaza así. Se extendió. Con la boca llena de hormigas y algunos que tal. Se extendió el festejo. Pero es que, de verdad. Se lo merecen. Se lo merece la gente. Le ganas a Strong, el puntero, ¿no? Y el loco le hizo un buen planteo. No, no. Es lo que te digo. Le puso los tres, lo acomodó. Le cerró la línea de volante que sale, qué sé yo. El 10 Strong que te genera por allí. Los tapó. Y listo. Ya está. No tuvieron ideas para romper el cielo. Y ese paraguayo que tiene bajó, corrió. Y cuando la tuvieron, pues la definieron. Y perdonaron un par de veces, ¿no? Tuvieron unas, por lo menos dos chances más, ¿no? Sí, sí. Tuve ahí. Bueno, eso es lo que a veces uno dice y la gente no lo entiende. Strong tiene dificultades. El arquero no es tan bueno como dicen que es. El otro día no es lo que querían sacar al del Real Madrid porque había jugado este en el Madrid. Así es la hinchada. De la noche a la mañana te ama y el otro día te odian, ¿no? Definitivamente. Bueno, me voy cabellero. Bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿La polla? Más o menos. Con Strong que le pelamos todos, ¿no? Con Strong que le pelamos todos. Nosotros acertamos con Bolívar. Sí. Que ganó 3-2. Bien. Eso es fácil. Y en el caso de Royal Party U de Vinton, nosotros habíamos apostado por un empate. Ustedes dijeron Royal Party y Royal Party terminó ganando. Adiós, gracias. Viste. 6 partidos que no ganaba. 5 que no ganaba el Copito. Le sirve al Copito. ¿Cómo no? Lo oxigena. Claro. Lo oxigena. Lo que pasa es que hay mucha camarilla allí. Imagínate. No. Me olvidé poner la jugada del gol. Pero interesante, pero te la cuento. Resulta que en cancha a Moroso por derecha. Pum. Toca el centro. Y aparece el saguero central. Un argentino más malo que yo. Y pim. La pone adentro. ¿Vos a quién pensás que fueron a abrazar? ¿A que metió el gol? A Moroso. Ese es el jefe de la camarilla. Una pena se me fue no haberte lo traído. Porque no deja de ser un tema interesante. Es el que gana más platita. Sí, 30 lucas. Deben tener en el resumen. ¿Por qué lo buscan en la carpeta? ¿Podemos verlo? Sí, sí. ¿Cómo no? A ver si lo encuentran. Un minutito. Busquen en la carpeta, por favor. El partido Royal Party U de Vinto. Sí, ahí está. ¿Qué gol fue? ¿Te acuerdas? ¿El segundo? Creo que fue el segundo. No, el primero. Entra, pum, toca. Porque el segundo lo hace el otro, el colombiano. Correa. Correa lo hace. Correa, el joven independiente. Sí, él lo hace el segundo. Entonces es el primero. No. ¿Vamos? ¿Lo tienen? Vamos. A ver si lo encuentran, compañeros. Para ver, el momento, el festejo, dices tú. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Claro. Lo que pasa es que nosotros aquí vivimos buscándole la vuelta. A ver, ¿qué voy a llevar mañana para mostrar? Porque tengo que traer algo interesante, algo que no lo vea el común. ¿Seguro? ¿Ah? Sí, hermano, es el de la semana pasada. Con Remy. Con Remy lo pasamos. Sí, a ver si lo capturan. Ahí está, yo estoy mirando el partido. Sí, sí, ahí lo estoy mirando yo. Ahí está. El previo. Ese, pinche. Ya. Dale un poquito más adelante. Sí. Porque lo hace en el otro arco. Ese es el primer tiempo. Sí, ahorita viene. Ahorita viene. Esto es muy breve. Son solamente algunas incidencias del primer tiempo. Y acá viene. Ahí está. Está en el segundo tiempo. Espérame. Esa es la jugada. ¿Viste? Pelotazo, llene, pa, centro, rebote del arquero y gol. Mira, mira, ¿a quién van a abrazar? Ese, mira, ese lo llama a todos para que lo abracen. No le da bola a nadie al vago. Mira, están todos con... Amoroso. Hace el gol el tipo. No, ese es el segundo. Lo que pasa es que está... Yo se lo voy a... Se lo tengo para mañana. Lo que pasa es que esa es la imagen de la televisión. Nosotros lo tenemos... Yo lo tengo de otra manera. La imagen nuestra. Buenísimo. Entonces nosotros siempre andábamos buscando esas cosas. Ahí es. Pero van y lo abrazan a Amoroso. Este es el segundo. Este es el segundo. Ahí está. No, no. Ahí lo abrazan al que lo hizo. Es en el otro el que lo abrazan a Amoroso que nos lo había hecho. Hizo el centro. Claro. Esa es una señal, ¿no? Una clara señal de que Amoroso manda allí. Anoche hubo una cena en el club y... A ver, ¿qué pasa? A ver si se arregla. ¿Anoche hubo una cena en el club? Sí, una cena en el club. Tengo nosotros, el reportero también que tengo ahí, participó anoche del tema. Por lo menos están más tranquilos, ¿no? Bueno. Es una inversión muy grande y el equipo está abajo peleando, ¿no? Tienen que entrar a algunas copas, obviamente. Pero está bueno. Está cuatro puntos. La general, yo creo que los puede recuperar. Falta mucho todavía. En este irregular fútbol boliviano puede pasar cualquier cosa. Ahora sí que me voy a decir. Evidentemente. Esta tarde, no se olviden, de transmisión de Pastel. Sí. Nosotros vamos, partimos una y media con el programa, nos enganchamos con el alto. Una y media empezando el programa y luego... Ahí está, mira. Allá lo van a avanzar al otro. ¿Ve? Claro, los llama. El tipo, ¿ve? Llama, llama. No le da bola a nadie, van los suplentes a avanzarlo. Pero dice, yo el goles, dice, ¿no? Sí. Y los otros están todos abrazados con... Con Amoroso. Con Amoroso. Ese es el dueño de la camarilla, ¿viste? Está. Pasaba por ahí el argentino y la puso adentro. Se peda. Ahí está. Y él dice, vengan, vengan, vengan. Los otros van todos a abrazarlos, ¿viste? Allá está. Qué tremendo. No le da bola a nadie, así que tienen que salir los del banco. Claro. De suplente a darle bola. Todo un mensaje, ¿no? Un mensaje tremendo, tremendo. Bueno, hay que estar ahí. Hay que conocer las internas, ¿no? Para ver qué pasa. En el Tigre descartas, ¿no? Que sea una camarilla, ¿no? Sí, cómo no hay camarilla, peor ahí. ¿En el Tigre? ¿Contra Viallo? No, no. No habito el técnico. Por eso. Pero digo... El técnico ahora los empieza... ¿Cómo te explicas el declive? Porque se les acabó la gasolina, como dices tú, se les acabaron los víveres. Sí, el problema es, ¿sabe qué? Que Valle viene de un fútbol argentino más competitivo. Es decir, que presionan alto, qué sé yo, más... Despliegue físico, mucho más riguroso. A veces hay argentinos que son fulerazos, pero cómo marcan, qué ganas que le ponen. Entonces, él aquí vino y los hizo jugar de una manera. Entonces el equipo cambió, empezó a jugar. A la gente le gusta eso, el despliegue que hay, la intensidad, porque eso es lo que nos falta, ser intenso. Si estos fueran intensos, como algunas tóxicas, disculpame, seríamos campeón del mundo. Pero bueno, no son intensos. Ya, entonces, el equipo bajó. ¿Por qué? Se han fundido morocos, como dicen. Seguro. Se fundió morocos. Se fundió morocos. Pero es verdad. Entonces, volver a tratar de encauzarlos en la parte física es medio complicado. ¿Cómo lo van a encauzar a tipos que tienen 35 años? Seguro. ¿Qué dicen ahí? Comentaste, me llegó un mensajito. ¿De qué? Comentaste de Terrazas. Ya. Nuestro querido amigo que nos escribe habitualmente. Ya. Nos mandó una fotografía. Ya. Esa foto, a ver. Ahí está. Este es el Blooming. Sí, señor. Qué Blooming, además, ¿no? Sí. Es el Blooming. Jugaba a Hoyos. Mira, ahí estaba Hoyos, que lo habían comprado. Hoyos acababa de ser campeón del mundo. Campeón del 84. Sí, del mundo. Sí. Del mundo había sido. Ángel Guillermo. El don Juvenil. Ángel Guillermo. Ángel Guillermo. Y lo compraron en 110 mil dólares los bruministas. Exactamente. Después se lo vendieron a Boca. Pero mira, ¿qué otras figuras ves? Ahí está justamente Terrasa. Silvio Rojas. Silvio Rojas, el puntero izquierdo. Y ahí arriba está Terrasa. El negro Castillo, el que está allá. El primero es Vaca. Y el otro es Castillo. Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Eduardo Castillo. Sí. Que entiendo, jugaban en Petrolero, ¿no? Los dos jugaban en Petrolero. Y ahí se fueron para allá. Y Petrolero, hay un mafioso que lo hizo desaparecer. No lo quiero nombrar porque no vale la pena. ¿Ya? Lo hicieron desaparecer. A Petrolero. Que tenía hasta Estadio, hermano. Tremendo equipo Petrolero. Tenía hasta Estadio. Por favor. Esas son las cosas que nadie dice. Mirá, ahí está Rolly Paniagua. Sí. Mirá, está Rolly Paniagua, pero además está... Pero al lado de Rolly, con pelito corto, está David Paniagua. Sí, señor. Jovencito, David Paniagua. Juan Carlos Sánchez es el que está al medio. Es el un ídolo. Tremendo goleador. Tremendo goleador. Está enfermo ahora. Claro. Enfermo. Está muy enfermo. Mira. Él vive en... Montero vive. Montero vive, ¿no? Sí, se casó. La hija de él es casado con Nota. ¿Te acuerdas del arquero que era Nota? Gustavo Nota. Sí. Gustavo Nota. No, no está bien, Juan Carlos. Qué pena, Juan Carlos. Y demás ya no recibe, no convenza. Mira. Un crack, de verdad. A mí me da mucha pena. Sin duda. Está Ángel Guillermo Ollos ahí. Yo soy un ingrato porque pude haber un par de veces por ahí. Una vez pedí a ver si lo podía ver y dijo que no, que estaba muy enfermo. Qué pena, hombre. Pero de verdad, un crack. Ese fue el que le hizo un gol a los 60 segundos al Flamengo. Cuando Blumio fue a esa Copa Libertadores. Pegó, tapum, golazo. Se enojaron los negros, los grones, y nos hicieron seis. Seis y uno perdió Blumio ese día. Imagínate. Un crack era. Está Hoyos ahí con las mascotas, Silvio Rojas. Y arriba, ¿no es cierto? Arriba está Terrazas, justamente. Noro. Ahí se lo hubo Noro. 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 Ese Vaca era un tiempista. Un jugador bárbaro. Miguel Ángel. Bueno, para jugar al fútbol, bueno, para chupar. Pero era un crack. No, era un crack. Ese Vaca. Jugó en Oriente también. Ahí está Eduardo. Terrazas está Noro. El otro creo que es Valladares, Castillo, el morocho. Y es el que no lo ubico yo, el que está en la esquina. La verdad que no lo ubico. Si vos ves cuáles son los jugadores extranjeros, imagínate que no eran tantos. Hoy en día, entre naturalizados y bolivianos, vos sumás siete, ocho. Y era gente de nivel, porque Hoyos venía de ser campeón del mundo. A ver. Ese es el de la... De él no te acuerdas. No, la verdad que no. Y justo el que me han dado la foto. Es el que está arriba. No, no, no. La verdad que no lo ubico, la verdad. Sí. El presidente Tito Paz, ¿no? Sí, el gran Tito. Chino Paz era el delegado. Tenían otro hermano más que se murió de un infarto un día que Blumen perdió. Le dio un infarto en la cancha. Mira. Y se murió. El otro hermano. Increíble. No, no, eran otros tiempos. Este mismo amigo me ha mandado una... La dieta verde. ¿La qué? La dieta verde. La dieta verde. No sé de qué se trata. ¿Conoces la dieta verde? No, no sé de qué se trata. Verde lejos la pizza. Verde lejos los refrescos. Verde lejos las tortas. Verde lejos el pan. La dieta verde. Verde lejos. Interesante, ¿no? Pero yo creo que es poco difícil, ¿no? Hacerlo. Muy difícil. No. Yo prefiero la dieta de la manzana. ¿Cuál es esa? ¿Conoces la dieta de la manzana? ¿Se ríe? ¿Cuál es? ¿No? Porque yo te puedo mostrar la del lagarto. ¡Epa! Vaya te la cuento de qué se trata. Un abrazo para todos ustedes. ¿A qué hora empiezas? Un y media, ¿no? Un y media partimos. Un y media. El partido a las tres. Va a estar buenísimo. Con el relato. Tiene que ganar el gol, güey. Los escuché el otro día. Me divertí mucho. Hay una... Bueno, mañana charlamos. Nosotros la pasamos bien. No, ya me di cuenta. O sea, lo hacemos para que la gente nos escuche. Es muy divertido. O sea, porque así, no, que la pelota se va a fuera a hacer el terreno. ¿Qué pasa? No sé si ha pasado de moda, hermano. Sí, los escuché. Y tienes una persona ahí que trabaja, que mañana vamos a hablar de lagarto y de esa persona. Ah, ya. ¿Cómo se llama tu reportero? ¿Cómo es el...? Hay varios. Querubino. Tiene un nombre. A ver, espera. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tengo Silvestre, Gasparín. 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 Ese es el que fue a la cena anoche con los de Royal Party. Es el único hincha que tiene ese equipo. Gasparín. ¿Te das cuenta? Sí. Él vive al frente del cementerio. Sí, por eso se llama Gasparín también. No, no, porque entra y sale. Por eso le puse el fantasma. Ah, mira, mira. El otro es Silvestre. ¿Por qué? Mira tu cuenta. Mañana me cuentas. Luego, chao.